Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team Y aquí estamos contra Hope, para ver que tal es el nuevo Hino en acción Gente, recordad que para canjear mi cupón exclusivo, debéis de descargar la tienda oficial de Huawei, Huawei App Gallery Tenéis el enlace en la descripción, una vez instalado, inicie sesión con vuestro usuario de Huawei Si no tenéis, os creéis uno, es muy sencillo, en un par de pasos lo tenéis Instaláis Captain Tsubasa Dream Team, canjeáis el cupón que lo tenéis también en el enlace en la descripción Y os beneficiaréis de jugosos descuentos, también hay muchos más descuentos en Captain Tsubasa Dream Team Así que ya sabéis, descargar el cupón, descargar la aplicación y darle mucha amor Con un equipo de 45 creo de bonding, vamos a ver Vamos a ver Si, 45 A ver A ver que tal el Bicho El mejor remantador aéreo del juego, tiene más parámetro final Con todo activado obviamente Que el Que el este Que el Natu Me da tu rojo ¡Termendo miércoles! ¡Termendo miércoles! ¡Termendo miércoles! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Me quita la entrada en A2! ¡Uff! ¡Cuidado, eh! Ahora Di Ram reasons 5 ¿4? A ver si K Video vamos la unión 1 7 9 10 Ah, se han parado el juego ¿Qué era chido? No me da Grandíos, muy bueno Grandíosito Ha sacado de posición, posiblemente pueda pasar El 70% que es, que no es 70 Madre, juego bonito Lo que pasa es que ahí están fuera de juego todos Eso es la cagada Me puede mover al, puede mover atrás al este Pero estarán fuera de juego Gracias a Chocomink por la sufición, crack Gracias A ver como lo gestiona Puede ponerse la Kulisseman Y el Kulisseman se la ponga Ahí no Pero No se porque ha tirado el A No se porque ha tirado el A No sabe Oh Qu Nada No se porque lo sabe No se porque voy a dar ¡Esto es el niño! ¡Vamos a irnos! Al segundo lugar de ese chico, ¡me lo doy! ¡Edgarán! ¡Eso es la Ohamnita! ¡Yo te traigo! ¡Esto es el chico de este enemigo! ¡Vamos! ¡¿Qué es lo que mereces?! ¡Dale! ¡No! ¡Oh! ¡Rebuete! ¿Qué? ¡Otra la Ohamnita! De cara al pie. La puede bajar. Vale, vale. Aquí la tiene, gente. Aquí la tiene. Vale. Vamos a ver qué tal el vino en full extreme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner en la pie, ¡vamos! 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 ¡Hasta la pena! Bueno, de momento... 58k es bastante, gente. Pensad que tiene un equipo de 45 y tiene 70 ETS. El tiene 70 ETS, pero no tiene a este, que da 24. Cuando empiecen un equipo de 50 y pico con Hotline, sí que puede llegar a los 60 y pico fácil, eh. Bueno, vamos allá. Bueno, ha hecho cambios para subir el bonding, ¿vale? No, 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 no. ¡Pégate, yo creo! ¡Vamos, vamos! ¡No podemos ir aquí! ¡No podemos salir de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era la guitarra! ¡Bien, vamos a ir por aquí! ¡Era la guitarra! ¡Esto es mi mismo! ¡Esto es mi mismo! ¡Vamos! ¡A ver si es capaz de ponerse la Inu! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es mi último juego! ¡A la verdad es que el otro juego! ¡Vamos! ¡Balón bajo! ¡Balón bajo! ¡Balón bajo! Le queda balón pao siempre a Lino. Me encanta ese efecto que le han puesto así azulado, ¿verdad? Ahí que no se le ve el rostro. Wow, me quita el Z, gente. Es curioso, que con todas las ideas que tengo quita el bueno, el Z. Suele pasar con los jugadores que quitan técnicas, pero suelen quitar el bueno, siempre. Es curioso. ¿Qué pasa con el Shorimachi hoy, tronco? ¿Cómo vas al Shorimachi o qué? Es curioso. Es curioso. ¡Oh! ¿Qué es loco? ¡Yepa! ¡Vale, a ver si me sale! ¡Que cagada! ¡Vale, a ver si me sale! ¡Uff! Vale, puedo pasar... ...470... ...455... ...460... Eeeeeh... ¡Ahhh me lo voy a jugar! ¡Ahhh! Que siبي como quería... ¡Salió muy mal! Eeeehhh... Guap, guap, guap. Te la quito. El Rainbow Gen. No, hombre, no. Es que es muy complicado. Si quieres poner el pase, pero claro, como entre que sale de la acción el AOE, ya se mueve el equipo D. Se mueve hacia adelante, y por mucho rápido que quiera tirarle el pase, ya están fuera de juego. Ya se mete fuera de juego. Ya están fuera de juego. Pero se la puede poner al Pierre, y el Pierre ali no. ¿Cuál es la corte? Ah, es eso. Esto aparece contra las ombros Quieftim. ¡Apicho eso! Super. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a cortarlo y a empezar a cortarlo! ¡Esta Zito, Hiroshi! ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos! ¡Vamos a por la prórroga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me he equivocado! ¡Completamente! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! 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 Vamos a dejarla que llegue y que chute, gente. Para que lo veáis en acción. Vamos a dejarla que chute. Estamos ya acabando. Lo bueno que intenta ver es que consume esta mina. Entonces, eh... Ganes o no ganes la acción, lo quemas ya. Quemas ya al rival. ¡Mamá! 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 ¡Poca broma el amiguete! ¡Mamá! 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 ¡No me lo creo! ¿Qué dices? ¿Nani? Sí o sí, no lo tiro, gente. ¿Mamá, cojones? Ahora se pueden usar técnicas de paso, lo sabéis, ¿no? WTF. Venga, va, va, chute, chute. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora bajó! ¿Por qué bajó tanto? ¿Por qué? Lo que no entiendo, ¿por qué bajó tanto potencial ahora? ¡Vamos! 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 Se mete un 5% solo contra de defensa. No entiendo por qué bajó tanto. Pero bueno, ya os ha dicho una idea, ¿no? Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, como dije antes. Dejarme un like, suscribiros. Esto es el hino, como os digo, dentro de cada equipo las circunstancias pueden variar, la potencia con la que alcanza también puede variar, obviamente, entonces todo esto es muy circunstancial, muy circunstancial y bueno, 45 de bonding, como hice más o menos creo que fue el análisis en el Excel, un equipo de 70 de TS y nada, que si lo habéis lanzado, si lo habéis lanzado por él os ha salido, ocuparlo, es muy buen delantero, está en el top 5 de mejores rematadores del juego y creo que el top 1 de rematadores aéreos, así que nada, ya sabéis gente, compartir el vídeo y nos vemos con más video de Capsules a Trinjin, un abrazo, os quiero, chao, chao.